Arriba en 600 efectivos del ejército mexicano para reforzar la seguridad en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la región militar y novena zona militar, hacen del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, el 19 de junio del 2024 arribaron 600 integrantes del ejército mexicano al estado de Sinaloa, con el fin de reforzar el actual despliegue operativo que mantiene el personal militar, en esta entidad federativa inhibir las actividades de la delincuencia organizada, estos efectivos tienen la misión de colaborar estrechamente con las autoridades locales, con el fin de inhibir los índices delictivos, mediante acciones conjuntas que permitan contribuir en la preservación del orden y la paz pública, cabe destacar que el personal canstrense actuó en todo momento con firmeza, realizando tareas de disuasión, prevención, patrullaje, reconocimientos y estableciendo puestos militares de seguridad que generen un ambiente de tranquilidad en la población, apegándose a lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas. De esta manera el ejército mexicano reafirma la indeclinable decisión del gobierno federal, por detener las actividades de la delincuencia organizada, refrendando su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de todos los mexicanos.